¡Cartonazo! ¡Vamos! ¡Mira lo que tengo por aquí! Con los cristianos, no, con los moros. Aquí, a mi lado. ¡Dale, calla, capi! ¡Vamos! ¡Silencio, por favor! ¡Eh! Verde y blanca es la bandera de mi tierra Andalucía. Y verde y blanco los colores de esta hermosa pedanía. ¿Qué tiene Benamahoma, que es distinta a las demás? Escúchenme atentamente, que os lo voy a contar. Paseos interminables por la Sierra del Pinar. No se deberán al fresquito en polletes pintados de cal. Días eternos de lluvia, arroyos y manantiales. Y huertas abarrotadas de verduras y de frutas. En verano, la piscina. En otoño, los llanos del campo. Y el sendero del más aceite, que lo tenemos todo el año. Pero lo mejor que tiene este pueblo gaditano, son nuestras fiestas, señores. Nuestros moros y cristianos. ¡Viva los moros y cristianos! ¡Viva! Dos cojones. ¡Vámonos! Escúcheme. ¿Vale? A decir una letra nuestro capitán infantil. Vaya, acá Robertito ha dicho que menos que... A no sé cuándo bajaba por el puerto del Boyá, entre el Torreón y el San Cristóbal, una estrella vi brillar. No era una estrella cualquiera. Era Manolo Tobá, el que me dijo unas letrillas que a ustedes os voy a dedicar. ¡Vando moros! ¡Vando cristianos! Quiero que sepáis que siempre estaré a vuestro lado. Defenderéis nuestro legado y nuestra antigua tradición. Y llegaréis a ser buenos huerteros, como siempre lo he sido yo. Los moros de estas tierras, tendrán que abandonar. Si no lo hacen antes de mañana al mediodía, grandes luchas se liberarán. ¡Trabucos, pólvora y espindarga! En toda la serranía zonarán. Y antes de que acabe el fin de semana, ven a Mahoma, Cristian Ocera. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un aplauso fuerte. Vamos al lío. Silencio. En este día que me envueble, negro como un pozo insondable, doy gracias a la por mi alma inconquistable. En las garras de los cristianos he caído y no he gemido ni llorado ante las puñaladas de su capitán. Si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de esta lucha de ira y llanto, acecha la oscuridad con su reinado. No obstante, aunque tengamos perdida la batalla, lucharemos hasta el final. Lucharemos sin temor. No importa cuál sea el final, ni cuántas derrotas lleve a la espalda. Ven a Mahoma seguirá siendo mora y esa no podrá conquistarla. ¡Viva la Mahoma! ¡Viva la Mahoma! Has estado mucho tiempo disfrutando de este pueblo, de su manantial cristalino, de su pinza mar eterno, de sus sierras y montañas, de sus bondadosos huertos, de sus ríos veranos y de su nieve de invierno, de sus hermosos paisajes que te dejan sin aliento, y de San Antonio Bendito, que es el patrón de mi pueblo. De este bello paraíso, mucho tiempo has disfrutado, pero que sepa musulmán, que tu tiempo ha terminado, que resuelen los trabucos y toda la serranía, que si no en esta pelea, en la siguiente, ven a Mahoma, será mía. a malo, a malo... a malo... a malo, a malo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!